Hago de cumbia bailando bonito Así que seguimos bailando con la música que suena así Vamos a la pisa a bailar ¿Quién cometiste un besito? Si otro más que yo quisiera Si otro más que yo sería solamente para mí Y me dijiste que sería todo lo que yo he soñado Pero tendría que cantarte y eso yo te respondí No le haces que le hambre 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 Andá, 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 and solamente para mí y me dijiste que sería todo lo que yo he soñado, pero tendría que gastarme, siendo yo te respondí. No le haces que lante, 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 no le haces que lante Federico tiene un coche, nosotros siempre dejala Estamos juntos por fuera, pero por dentro arreglado Es una chica Federico, que se ve la hermosa abuelo Por eso no lo ha cambiado, por el último modelo Federico tiene un coche, nosotros siempre dejala Estamos juntos por fuera, pero por dentro arreglado Es una chica del carcachón, pues ya pasa de los nueve Pero dice Federico, viejito, pero te mueve Y cuando me lleva, me lleva, hasta Santa Cecilia Bailando bonito, toda la noche, 12, 14, 14, 14 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una chica re bonita que me sigue por donde voy Si voy a Isla, si voy a Arcelia, a Macombana o a Chapote Que no siquiera sé lo que toco, pero además tiene su cartel Porque tiene muchos detalles que todo el mundo lo puede ver ¿De qué son esos ojos que miran bonito? ¿De qué son esas manos que a mí me acarician? ¿De qué son los besitos que bailan un ritmo? ¿De qué son los detalles que me gustan más? ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos!